Juan Bautista Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le respondieron Rabí, que traducido significa maestro ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo El Evangelio de hoy nos presenta un corto diálogo entre Jesús y esos discípulos Pero este corto diálogo cuando nosotros como tendríamos que hacer siempre entrar con el corazón a leer la palabra nos damos cuenta que tiene un significado muy importante para nuestra vida cristiana Aparece la pregunta de Jesús Aparece la respuesta de ellos que es como otra pregunta Cuántas cosas hermosas cuántas cosas profundas se pueden decir sobre ese diálogo Es que esa pregunta que hace Jesús es como para hacérnosla muchas veces en la vida Jesús al ver que lo seguían les pregunta ¿Qué buscan? Esa es una gran pregunta Yo me atrevería a decir que es una tremenda pregunta Vas detrás de Jesús ¿Qué buscas? ¿Qué buscas que no te hayan dado? ¿Qué buscas que no te puedan dar? ¿Qué buscas que no hayas encontrado todavía? O también ¿Por qué lo buscas en Jesús? Y la pregunta fíjense se vuelve como mucho más aguda a medida que vamos viendo cómo va a ser el desenlace de ese al que Juan llama el Cordero de Dios porque aquí Jesús aparece como un profeta es el Cordero de Dios pero fíjense que el desenlace de ese profeta es trágico vemos cómo tiene que padecer la soledad vemos cómo tiene que padecer la necesidad la traición el dolor el abandono la muerte eso es lo que buscas estaba entre tus expectativas eso que buscan dice Jesús o tal vez te puede pasar lo que le sucedió a tantos discípulos que tuvo Jesús y qué triste que es utilizar ahí el verbo en pasado discípulos que tuvo y cuando vieron que la cosa se complicaba dejaron de buscar no estaba entre sus expectativas eso no estaba entre sus deseos qué buscas significa qué quieres qué deseas qué necesitas qué no has encontrado es una pregunta tremendamente profunda estos eran primero discípulos de Juan estos discípulos la frase que los envía hacia Jesús es la frase que ya habíamos escuchado en el evangelio de ayer este es el cordero de Dios pero allá la escuchábamos como en una versión como más completa y decía este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hoy Juan la repite este es el cordero de Dios y ellos se van detrás es el cordero que quita el pecado o sea que si lo miramos bien hay como una respuesta que está como implícita si este es el cordero que quita el pecado y van detrás de él quieran que les quite el pecado eso no lo podía dar Juan eso solamente lo podía dar Jesús entonces como que tenemos una primera respuesta ¿qué buscas? busco que me quites el pecado tú eres el que quita el pecado es tu especialidad es tu oficio sabes hacerlo quieres hacerlo y puedes hacerlo hazlo conmigo hubieran podido responder eso pero vieron que la respuesta de ellos sin embargo fue otra pregunta le preguntan a Jesús Maestro ¿dónde vives? es una pregunta que además de la realidad física que puede tener ¿dónde vive? tiene una profunda carga existencial ¿de cuántas maneras nos podría responder hoy Jesús esa pregunta si se la hacemos? por ejemplo podría decir vivo en el sagrario ahí estoy ¿qué tal que nosotros tuviéramos esa fuerza esa intención esa búsqueda que manifiestan estos discípulos? ¿dónde vives? vivo en el sagrario bueno entonces voy donde tú vives otra respuesta vivo en el cielo a la derecha a la derecha del Padre bueno entonces busco y me voy al cielo otra respuesta ¿dónde vives? cada vez que lo hiciste a mis humildes hermanos a mí me lo hiciste entonces voy allá otra respuesta ¿dónde vives? Jesús Jesús cuando estaba discutiendo con los judíos les dice ustedes escrutan las escrituras ellas hablan de mí entonces me voy a la palabra de Dios otra respuesta ¿dónde vives? he aquí que estoy a la puerta y llamo si alguno me abre entraré y cenaré con él y él conmigo entonces vive en mi corazón entonces irme a donde está a donde está Jesús es mudarme a una vida interior a una vida profunda a una vida con él fíjense que cada una de estas respuestas se convierten como en un manantial de vida espiritual riquísimo pero el diálogo sigue y Jesús dice esa frase que también es muy significativa para nosotros vengan y lo verán Jesús no los envió a un lugar sino que los acompañó a una experiencia de vida no les dijo la calle en la calle tal atrás de pasando aquel árbol o pasando aquel arroyo donde vive Jesús Jesús no es algo que nosotros sepamos por señas acá y allá sino que lo sabemos por señales lo sabemos por los signos de su presencia en nuestra vida no los envió a un sitio los condujo a una experiencia saber donde vive Jesús es compartir la vida con Jesús fueron dice el evangelio vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día vieron que ahí es como cuando uno proclama esa palabra como que siente una alegría muy especial porque que sería compartir ese día con Jesús y que hicieron ese día y bueno seguramente conversaron rezaron cenaron también esto es motivo de reflexión para nosotros conversar con Jesús rezar con Jesús cenar con Jesús ese fue el día que ellos vivieron y después de eso traerle más gente a Jesús Andrés va donde está su hermano Simón y le dice encontramos al Mesías fíjense que que eso tenía que sonar como una explosión de gozo eso era lo que estaban esperando desde siempre siglos y siglos como sería la alegría de Andrés como sería la fuerza el gozo la energía que irradiaban esas palabras hemos encontrado al Mesías sabemos donde vive y hemos pasado un día con él y lo llevó a Jesús lo llevó a Jesús para que muchos más puedan compartir días con Jesús esa es como la dinámica del apostolado estar con Jesús traerle más gente a Jesús para que muchos más puedan estar con él para que muchos más puedan hablar con él rezar con él y cenar con él este es el lema del evangelizador es como el evangelio resumido esto es lo que nosotros decimos con todas nuestras predicaciones esto es lo que dicen todos nuestros actos todas las obras de misericordia están cantando esto todo el tiempo fíjense uno le puede preguntar a una hermana de Calcuta hermanita usted por qué atiende a esos enfermos y ancianos y que están solos porque he encontrado al Mesías y tú por qué entras a un monasterio con una vocación especial porque he encontrado al Mesías y tú por qué haces ese voto religioso porque encontré al Mesías por qué pasa toda la vida usted escribiendo sobre teología porque encontré al Mesías y usted por qué se deja matar tan cruelmente porque encontré al Mesías toda la iglesia con todo lo que hace se resume en esa frase hemos encontrado al Mesías por eso rezamos por eso cantamos por eso nos arrepentimos y predicamos arrepentimiento por eso alabamos y enseñamos a alabar por eso soportamos dificultades por eso buscamos a los que no nos quieren y tenemos paciencia con los que no nos aman la única explicación el único amor de la iglesia es hemos encontrado al Mesías cuánto sentirían esos apóstoles cuánto sentiría ese Andrés de poder ver colmada toda su esperanza lo que estaba esperando lo que quería ver ahí eso por fin lo ve si nosotros hoy queremos tener una alegría semejante tenemos que tener un deseo semejante ellos eran discípulos de Juan y Juan con esa predicación de fuego que tenía había como cauterizado había quemado esos corazones los había purificado los había templado como un instrumento les había abierto a un mensaje mayor los había preparado para una esperanza más grande ya estaban listos tenían un hambre increíble tenían una sed increíble añoraban con todas sus fuerzas al Señor y un día este que relata el Evangelio de hoy el que les había dado el hambre Juan les presentó el alimento ese es el Cordero de Dios y ellos se van y prueban ese pan y se alegran en ese diálogo y se gozan en esa compañía y luego salen a anunciarlo qué escena y qué enseñanza tan hermosa la de este Evangelio la pregunta que nos tendríamos que responder en el corazón es ¿sentimos lo mismo? ¿nos pasa lo mismo cuando nos encontramos con Jesús por ejemplo hoy aquí en la Eucaristía? que así sea ¿sabes? 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 ¿sabes?